¿Qué pasó? Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, señor secretario de Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 156. Favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 851-5-2019-1 que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido de que se reforme el artículo 4 de la Ley de Contribución Especial a los grandes contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana. Se explica en la iniciativa que la ley de mención se estableció que los grandes contribuyentes sujetos al pago de la contribución especial serían aquellos que obtuvieran ganancias netas iguales o mayores a los 500 mil dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, expone que la referida ley no se reguló expresamente en la situación particular de grandes contribuyentes sujetos a regímenes fiscales y aduaneros especiales que obtuvieran ganancias netas iguales o superiores a este monto, quienes operan bajo un marco normativo especial y diferente que el aplicable a otros contribuyentes, que por lo anterior es imperativo reformar la mencionada ley para regular de manera expresa la situación de los contribuyentes sujetos a regímenes fiscales y aduaneros especiales. Con miras a asegurar congruencia con el marco normativo que lo regula la Comisión, luego de efectuar el estudio de análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente, pues permitirá dar seguridad jurídica en la aplicación de la ley en comento. Por ello, la suscrita Comisión ha concluido emitir dictamen favorable para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad. Leído el dictamen número 156, señor Presidente, para la consideración del Pleno. Diputado Vaquerano, en este sí tenemos que leer el decreto. Tiene la palabra el diputado Vaquerano. Gracias, pero me lo habían dejado indicado aquí que no se leía, por eso no lo hice. Pero, con su venia, decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 161, de fecha 29 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial número 203, tomo 409 del 5 de noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, con el objeto que dicho tributo permite el financiamiento y ejecución de dicho plan. Romanos 2, que en dicha normativa se estableció que los grandes contribuyentes sujetos al pago de la contribución especial serían aquellos que obtuvieran ganancias netas, iguales o superiores a los 500 mil dólares de los Estados Unidos de América. Romanos 3, que en la referida ley no se reguló expresamente la situación particular de los grandes contribuyentes sujetos a regímenes fiscales y aduaneros especiales. Romanos 3, que obtuvieran ganancias netas, iguales o superiores a los 500 mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes operan bajo un marco normativo especial y diferente que el aplicable a otros grandes contribuyentes. Romanos 4, que en razón de lo expuesto en los considerandos anteriores es imperativo reformar la mencionada ley para regular de manera expresa la situación de los grandes contribuyentes sujetos a regímenes fiscales y aduaneros especiales con vidas a asegurar congruencia con el marco normativo que los regula. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de decreta reforma a la ley de contribución especial a los grandes contribuyentes para el plan de seguridad ciudadana. Artículo 1. Incorporarse un inciso segundo en el artículo 4 de la manera siguiente. Estarán exentos de la contribución especial establecida en la presente ley los sujetos pasivos que se encuentren calificados como beneficiarios en las siguientes normativas ley de zonas francas industriales y de comercialización, ley de servicios internacionales, ley de turismo, ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad y la ley general de asociaciones cooperativas independientemente de la calificación que les haya otorgado la dirección general de impuestos internos. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de la publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de del año 2019. Leído el dictamen 156 y su respectivo proyecto de decreto, señor presidente.